¿Qué esperas? Lánzame el mejor de tus tiros, ya verás que voy a hacer un homerun, mugre Jorge, me lo vas a pagar, tranquilo, tranquilo, está bien, solo porque me caes bien, un buen trago. Después de un partido. Oye, ¿y Mario ya habrá convencido a la muchacha esta? Yo creo que sí, pero no supongamos, mejor hay que ir. Pero primero un brindis. Vamos, bueno, sí. No le des, espera, ya. Ya. Vamos. A ver, vamos. ¿De verdad quieres que me tome otra? Ya me estoy empezando a marear. No tiene nada de malo, estamos pasando bien. No me digas que no te gustó la champaña. La verdad, sí. Me gusta cómo me hace cosquillitas cuando la tomo. Ese es el chiste, que le pasemos bien. No, no, ¿qué está pasando? No, 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 ¿qué estás haciendo? Se vio y se le antojó. No, 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 no. No, 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 no. Suélteme. No, que me estoy haciendo. No, ya, por favor. No, no, ya, suélteme. No, ya no me quiero ir. No, por favor. Ni te hagas, que no están las acadeñas con nosotros y no te vas a echar para atrás. No, ya, déjeme, por favor. No, no, no. Si no vas a cooperar ya es tu bronca, pero nosotros sí nos vamos a divertir. No, ya, ya. Si tú no quieres cooperar y pasártela bien, esa ya es tu bronca, pero nosotros sí nos vamos a divertir. Ya, me toca, ya voy yo. Ay, ni llores, que lo estás disfrutando, no te hagas. Ya, por favor, suélteme, se lo suplico, no me hagan nada. Ya, por favor. Ey, 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 váñale champaña para que se anime. Todavía no acabamos con ella. ¿Te gusta la champaña, no? Pues ahora te vas a revolcar en ella. Ya, por favor. Hija, te buscan. No quiero ver a nadie. Son Lourdes y Sonia, hija, y sí las vas a recibir. A ver si ellas logran que te pares de esa cama. Pásenle, por favor. Ahí se las encargo. ¿Por qué no nos hiciste caso? Te dijimos que no te fueras con Mario y sus amigos. Pensé que estaban exagerando, pero no. Esos malditos me violan. También nos violaron a nosotras, pero no te queda otra que tratar de olvidarlo. Nunca lo voy a poder olvidar. Por eso voy a ir con la policía, para que esos desgraciados paguen por lo que más... Ni se te ocurra hacerlo. Esos infelices son capaces de matarte. Ellos ya desaparecieron a una chava de segundo de prepa. Y si haces algo, capaz que te pasa lo mismo. Entonces, ¿qué se supone que haga para que esos malditos paguen? Lamentablemente no puedes hacer nada. Lo mejor es que nos hagas caso y te quedes callada. Y que cambies de actitud, tu mamá puede sospechar algo y no le puedes decir la verdad. No importa que por dentro sientas que te mueres. Tienes que tratar de sonreír para que no te obliguen a hablar. Porque solo tienes dos opciones, callar o morir. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oigan, acabo de encontrar una chavita que estaba... ¡Uf! Se veía muy bien en su uniforme de secundaria. ¿Es de secundaria? Está bien chavita, ¿no? Mejor. No nos hagamos tontos. Ninguna con la que hemos estado es virgen. Ya todas habían hecho enamorantes. Por eso, lo que propongo es que seamos los que nos traerá esta chavita. A mí no me parece. Yo tengo una hermana de 12 años. No me gustaría que le pasara lo que le hacemos a ti. ¿Y eso a ti qué? Si ni siquiera participas en las divertidotas que nos damos. Sí. Y a mí me da de que eres gay. Me he hecho igual y por eso. La otra noche te bajó los pantalones, ¿no? Para ver lo que tienes. Ya dejen de pelear con tonterías. Que parecen niñas. Mejor hay que ponernos de acuerdo para vigilar a esa chavita que se llama Monserrat. Y ya verán que se nos cae de buena. Porque que tenga 12, parece de 15. Hay que tenerla bien chiquita para que pronto sea nuestra. Monserrat. Monserrat. Monserrat.